Estas cuestiones inherentes a la seguridad y la otra a la del hogar de ancianos inherentes también y dependientes de la gestión municipal, bueno, creemos conveniente citar a las diferentes autoridades municipales y policiales para llevar adelante las investigaciones de este caso. En el caso del hecho de inseguridad, este secuestro de esta menor varaderense, realmente creo que se ha pasado un límite respecto a que siempre veníamos teniendo tentativas de secuestro, tentativas de quizás alguna menor que era seguida en un vehículo, que se intentaba subirla en vehículo pero no se lograba y en este caso realmente un hecho sumamente grave en donde por manifestaciones que yo conozco y que he escuchado de la hermana de la menor la han logrado subir a un vehículo, por lo que se manifiesta le han atado las manos y bueno, la han logrado recuperar a esta menor, la han logrado encontrar, como bien decís vos, luego de una hora, una hora y pico y esperemos que sea sin ningún tipo de secuela para su salud y para su integridad física, pero bueno, en ese sentido creemos que se ha pasado un límite, que se ha llegado realmente a un hecho de gravedad inusitado, yo nunca he escuchado en varadero que hayamos llegado a un hecho de tal magnitud y por lo tanto la gravedad de ese hecho amerita que el Cuerpo de Concejales tenga una reunión con la máxima autoridad del Departamento Ejecutivo, con las autoridades policiales para primero interiorizarnos sobre lo que ha sucedido, sobre cómo se actuó, se está actuando y sobre todo, como siempre decimos en estas cuestiones que son de seguridad y de Estado, ponernos a disposición para ver en qué podemos colaborar. Otro de los temas tiene que ver con lo ocurrido en el hogar de Anciano de San José, hogar municipal, en donde bueno, un faltante dinero de uno de los residentes, aparentemente una transferencia de una cuenta a la otra y tendría o estaría involucrada una persona que trabaja dentro del mismo hogar para saber bueno, qué información tenés al respecto y bueno, y el pedido de informe también sobre este tema. Mirá, estamos recabando todo ese tipo de información, esto fue posterior también a la sesión de anoche, esta información que estamos teniendo ahora y realmente se suman muchas cuestiones, por un lado esta cuestión que es un hecho de comprobarse y creo que hay pruebas y ya se está investigando el tema, sumamente gravísimo que suceda esto con la tarjeta de cobro de un inter, de un abuelo que allí es residente, respecto a que un empleado haga utilización de esa tarjeta, es un desfalco, es una cuestión realmente gravísima. Por otro lado el tema de los 17 abuelos contagiados, abuelos y abuelas contagiadas con COVID, también nosotros con las preguntas necesarias para hacerle a los responsables, a la titular del hogar de ancianos, respecto de cómo se viene manejando toda esta situación de pandemia y si se mantienen al 100% los protocolos de seguridad y sanidad que de allí tienen que estar. Y también nos encontramos en estos días con una nota del gremio municipal, en donde también muestra una serie de falencias dentro del hogar municipal respecto al funcionamiento y a las instalaciones, que también nos interpela y nos hace con la responsabilidad y la obligación que tenemos como concejales de citar una reunión a las máximas autoridades de salud del municipio, a los responsables del hogar de ancianos, para bueno, en todas estas cuestiones donde hay sospechas, porque por el momento son sospechas, no tenemos nosotros la información fehaciente, es lo que estamos recabando, tener de primera mano una charla con los responsables de salud, como te decía, y del hogar de ancianos, para saber si todas estas cuestiones que se están suponiendo son así, y de comprobarse, por supuesto, sabremos el siguiente paso a dar, pero como te decía, es una sumatoria de varias cosas que involucran por un lado la parte económica, por otro lado la parte edilicia, y gravemente también y lastimosamente también la parte de salud de los abuelos, en donde el virus ingresó comprobado ya al hogar, y solamente 6 abuelos y abuelas han quedado sin estar contagiados, 17 están contagiados, por lo tanto también queremos saber si se está cumpliendo con todo lo que se debe cumplir para proteger la salud de los abuelos. Martín, por otro lado, estas reuniones, tanto por un tema como por el otro, ¿ya tienen fecha? ¿Hay algún día aproximado donde se puedan reunir? Mirá, yo fui muy claro anoche cuando hablé fuera de la sesión con el presidente del consejo, de que estuve esperando hasta este momento para que esto no corra como si fuese una... son hechos muy graves, y no queríamos esto que sea una utilización política de los mismos, por lo tanto esperé a la sesión, que es el momento y el lugar en donde debía yo volcar estas iniciativas y estas dudas que tenemos, y bueno, en la misma sesión, cuando yo planteo la presentación o la propuesta de estas dos, la solicitud, en realidad estas dos reuniones, que dicho sea de paso es aprobado por el resto del cuerpo, dejamos en potestad y en manos del presidente, como corresponde institucionalmente, que él curse las invitaciones pertinentes a las diferentes autoridades, y por supuesto en dos días distintos, hacer una reunión para tratar el tema de seguridad y por otro lado hacer una reunión para tratar el tema de los garancianos. Por supuesto que dejamos aclarado y consta en el acta de la sesión que las dos deben ser de carácter urgente, porque entendemos que son hechos sumamente graves, que deben ser tratados rápidamente con la seriedad del caso y que, bueno, a partir de la información que allí obtengamos como bloque, después veremos los pasos a seguir.